Parece que este mes de julio ha habido una lucha encarnizada entre Electronic Arts y Ubisoft, para ver quién la podía cagar más, y ha estado muy reñida esta batalla, señores. Primero Ubisoft nos sale a decir que For Honor sigue teniendo muchos jugadores activos, y que los datos que hay sobre la pérdida de jugadores que son falsos. Obviamente esto es difícil mejorarlo, así que Electronic Arts, en un ejercicio de superación personal, nos intenta colar humo de colores como incentivo de precompra para su nuevo título de Need for Speed. Y claro, esto cabreó mucho Ubisoft, porque veían tremendamente difícil el poder superarlo. Así que han decidido echar un órdago, nuestra nueva IP le vamos a dar apoyo durante 10 o 15 años, ¡toma ahí!